Música Hermanos si Jesús estuviera hoy sobre la tierra Así como lo estuvo hace 20 siglos ¿Fueras tú uno de sus seguidores? Si mientras él estuvo caminando aquí en este mundo Algunas personas se adhirieron a él Y le seguían y aprendían de sus enseñanzas ¿Serías tú uno de esos que iría tras Jesús por doquier? ¿Y te sentarías a sus pies para aprender cómo son las cosas? ¿Cómo él ve las cosas? ¿Y cómo él quiere que tú vivas? El tema que vamos a estar tratando es el del discipulado cristiano Y hablaremos de qué es un discípulo Y qué hace un discípulo Tratándolo de resumir en un mensaje Y es muy probable que tratemos cosas que puedan satisfacer Tu entendimiento del tema Y pueda ver que haya otras cosas que queden en el aire En tu entender Y por eso habrá ese tiempo especial esta noche Pero tenemos que tratar de simplificar Todo lo que se puede decir acerca del discipulado cristiano En un mensaje Por lo tanto no esperes Que todas las inquietudes serán respondidas Ni que vamos a ver todas las aristas Que este tema tiene Sino que vamos a tratar de concentrarnos en lo más importante Y lo que es la esencia El meollo del discipulado cristiano La Biblia habla mucho acerca de muchos temas Pero solo algunos son verdaderamente centrales Y este es uno de ellos El tema del discipulado cristiano Y por eso el subtítulo de mensaje es La esencia de la vida cristiana No es un tema periférico Ni del que nosotros podemos escoger ser ignorantes Sin que eso afecte nuestra identidad Y nuestra misión como individuos y como iglesia En otras palabras Ninguna iglesia podrá cumplir su misión Si no tiene un entendimiento claro de este tema Ni si pone en práctica El conocimiento que tenga de este tema Así que veamos en primer lugar Que es un discípulo de Jesucristo Que es un discípulo de Jesucristo La frase discípulo de Jesús Es una frase descriptiva Y lo que describe esa frase Es una relación muy particular Que los hombres pueden tener con Jesús Una frase que describe una relación privilegiada Que los hombres pueden tener con Jesús Disípulos es el término usado De una manera consistente A lo largo de los cuatro evangelios Y aún en el libro de los hechos Para hablar de los creyentes En el Señor Jesucristo Y aún los ángeles Llamaban a los creyentes de esa forma Luego de la resurrección Leemos en Marcos capítulo 16 versículo 7 Pero oíd Decida a sus discípulos y a Pedro Él va delante de vosotros a Galilea etc Pero aún los ángeles se dirigían a los creyentes Como discípulos Y lo que quiero señalar con esto Es que la palabra de Dios Identifica a todo creyente como un discípulo De manera que si eres creyente Eres un discípulo Y lo que estamos aquí estudiando Es lo que somos Es importante saber nuestra identidad E importante saberla Para poder nosotros cumplir nuestra misión Bien ¿Qué es en sí un discípulo? Y aquí lo resumimos con estos dos términos Pero más puede quedar englobado Más podría decirse Pero podemos resumirlo en estos dos términos Un discípulo es un aprendiz Un discípulo es un seguidor Un discípulo de Jesús Es un aprendiz de Jesús Y un seguidor de Jesús Porque el término discípulo no es Algo propiamente del cristianismo La palabra discípulo fue usada desde antes Para referirse a como hombres seguían a otros maestros Pero nosotros queremos de manera particular Conocer lo que es un discípulo de Jesús En la antigua Grecia se usaba el término Y Sócrates se consideraba por ejemplo Discípulo de Homero Pero Sócrates también tuvo un discípulo famoso Que fue Platón Platón también tuvo a sus discípulos Pero tuvo al más famoso de ellos Que fue Aristóteles Y el más famoso de los discípulos de Aristóteles Fue Alejandro el Grande Es impresionante ver el impacto Que una persona puede tener en otras Y eso ser de influencia en la historia universal La historia de la civilización occidental No podría ser contada sin hacer mención De esos cuatro personajes Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro La influencia de una persona sobre otra Puede ser trascendental Una diferencia radical con el discipulado cristiano Es que los cristianos deben aprender Y seguir las enseñanzas de Jesús Aprender y seguir las enseñanzas de Jesús En el caso de los filósofos Era común que el discípulo siguiente Tratara de mejorar las enseñanzas de su maestro Y en muchos casos lo contradecía Dramáticamente Eso no debe ser así En el caso de los discípulos de Jesús Nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús Que son las mejores del mundo Y que no tienen nada que arreglarse Eso es un gran privilegio Por eso decimos Es un privilegio ser discípulos de Jesús Es un privilegio aprender Del maestro Un gran privilegio Hay estudiantes que se enorgullece No, yo estudié tal cosa con tal persona Ajá, y sí Yo estudié tal cuando con tal maestro No, fantástico Nosotros aprendemos de Jesús El mejor En el caso particular de Aristóteles Su escuela de filosofía Se llegó a conocer como la escuela peripatética Wow, que patético suena Bueno, eso significa simplemente que él Enseñaba caminando con ellos Iba hablando, conversando con sus discípulos Iba caminando por Grecia Y en ese proceso Iba enseñando Y exponía a sus discípulos A lo que él hacía normalmente durante el día Y podemos ver allí Un pequeño ejemplo De lo que ocurría Con la relación maestro-discípulo Que seguimos viendo Aún en las escrituras Con la relación que Cristo tuvo Con sus apóstoles Pero al mismo tiempo Esa escuela peripatética Nos enseña que En el discipulado No hay simplemente Un mero traspaso De información Hay un traspaso De experiencia y de vida El maestro Puede traspasar No solamente conocimiento Sino aquello que ha aprendido Puede transmitir algo del carácter Cómo se practica tal Cómo se refleja tal carácter Y nosotros así por eso también Estamos llamados a aprender Del carácter de nuestro maestro Que es el Señor Jesucristo De manera que Esto para introducir El aspecto de lo que es Un discípulo No es algo Que sacamos solamente De las escrituras Sino que Era algo que ya se practicaba Aún anteriormente Pero en la Biblia Nosotros encontramos A un maestro Como Juan el Bautista Que también tuvo Sus discípulos Y Juan les enseñaba Cosas A ellos Y que luego Entonces estos discípulos Fueron orientados A seguir A nuestro Señor Jesucristo Ahora Cómo se identifica Jesús A sí mismo Ante sus discípulos Bueno Él dice Yo soy un maestro Él mismo Se identifica Como alguien Que enseña Dice Juan 13 14 Pues si yo El Señor Y el maestro Os lave los pies Vosotros también Debéis lavar Los pies Los unos a los otros O sea Él se presenta Como maestro Y los discípulos O sus seguidores Les reconocen Como tal Ellos habían Entrado En una relación Con Jesús Donde Él les enseñaba A ellos Y eso es crucial En este tema Del discipulado Cristiano El término bíblico Disípulo Se deriva De un término Que enseña Que debemos Ser aprendices Y por eso Digo que somos Aprendices Y seguidores Somos aquellos Que tenemos Que aprender algo Somos aquellos Que tenemos Que introducir algo En nuestras mentes Y en nuestros corazones Somos aquellos Que tenemos que ver Cómo otro vive Para aprender De ellos Y en este caso Aprender de Cristo Esa relación Maestro Disípulo Incluía Obviamente La enseñanza Hay un texto Crucial En el Nuevo Testamento Para hablar De nuestra Misión O comisión Y ya espero Que haya venido A vuestras mentes Se encuentra En Mateo Capítulo 28 Allí en Mateo 28 En el versículo 19 El Señor Le dice a sus discípulos Antes de ascender Al cielo Id pues Y haced discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles A guardar Todo lo que os he mandado Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y llamo La atención Subrayo A lo que dice El versículo 20 Enseñándoles A guardar Todo lo que os he Mandado Y aunque no quiero Que nos concentremos En el como Del discipulado Ahora mismo Es importante observar En este pasaje De la Gran Comisión Que nuestro gran deber Es hacer discípulos Y que hay ciertas cosas Que se deben realizar Para lograrlo El texto por ejemplo Dice Id Es algo que debemos Hacer para lograr Hacer discípulos Id a todas las naciones La tarea del pueblo De Dios Siempre ha sido Influir en otros Lo fue así Aún en el antiguo pacto Ellos debían Ser luminarias Para que los pueblos A su alrededor Vieran la gloria De Jehová Bueno en el nuevo pacto No es distinto Lo único que ahora Hay un llamado Mucho más claro Y consciente A ir a las naciones Y proclamar La gloria de Dios De hecho nosotros Somos llamados A anunciar Sus atributos Como dice En primera de Pedro Capítulo 2 El punto es Que nosotros No debemos Limitar El concepto Del discipulado A yo ayudar A alguien Que es creyente Ya a que conozca Un poco mejor Las escrituras Aunque lo incluye Pero no se limita A esto El discipulado Cristiano abarca El ir A donde no hay Evangelio aún O donde no hay Iglesias establecidas Para poder hacer Discípulos Y también incluye Lo que nosotros Hacemos cuando Tomamos a una persona Nueva creyente O alguien Que tiene muchos años En la fe Y también les ayudamos Con la palabra de Dios Incluye todo esto El discipulado Cristiano O sea que El evangelismo Es parte Del discipulado Cristiano Porque es Hacer discípulos Pero también Habla de bautizar ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizando Y esto Habla de un Compromiso Que una persona Está haciendo Aún públicamente E identificación De que yo soy Un seguidor de Jesús Hay un anuncio Público Yo me he arrepentido De mis pecados Y yo sigo ahora Las enseñanzas de Jesús Yo he abandonado Una manera de pensar Y mis caminos Para ahora Seguir las enseñanzas De Jesús Y evitar Todo aquello Que ofende Su santo nombre Y hay un compromiso Un discípulo Es alguien Que sea comprometido Con Jesús La manera De hacer discípulos Incluye El hacer Que los discípulos Se comprometan Porque dice ¿Cómo debemos Hacer discípulos? Yendo Bautizando Tiene que estar Ese compromiso Si no Esto se queda corta La labor Que nosotros Estamos realizando Pero en tercer lugar Y es lo obvio Del texto Y de lo que Estamos demostrando Siendo aprendices Como discípulos Es enseñando Enseñando Hay cosas que enseñar Hay cosas que traspasar Hay contenido que traspasar Hay experiencias Que traspasar Hay cosas que poner En la mente Y el corazón Del otro Y eso es sumamente Importante De manera que El aprendizaje Es una parte Esencial De la vida Cristiana Una parte Aquí Si tú eres De las personas Que dicen Ya yo he oído Muchos mensajes Y ya me he leído Como tres libros Ya está bueno No ¿Cuánto dura El proceso Del aprendizaje Del discípulo? Hasta que Cristo Vuelva Hasta que Temo en la gloria Porque siempre Hay algo que aprender Porque tú no te quedas Ni siquiera Como tú vienes A los pies de Cristo Tú no te quedas así Hay que seguir Aprendiendo siempre No podemos ser Antienseñanza Porque esto es Crucial Entonces no Debe faltar El traspaso De la enseñanza De Jesús Porque no es Ni siquiera Mi enseñanza O la tuya Es lo que Jesús mandó Eso es lo que Importa Es eso Lo que nos debe Atar Que enseñó Jesús Por eso Cuando llega Al punto De que somos Seguidores El punto es Como nosotros Andar detrás De alguien siempre Para donde fue Jesús Cogió para acá A míralo allí Ser seguidores Tú eres así Un seguidor Para ver Donde está Jesús Enseñando Yo quiero estar ahí Yo quiero estar Donde Jesús Está enseñando Yo quiero estar A sus pies Para aprender Porque eres un seguidor De Jesús Y para que Para aprender Tengo que aprender Debe haber sed De aprendizaje Y renovar Aquello que está Torcido En nuestra mente Aquellos que son Electrónicos Saben que cuando Hay una maraña De alambres Eso puede Ahuyentar a cualquiera Que dice Yo no le meto La mano a eso Pero estas personas Saben Como agarrar Los alambres Y ponerlos Como deben ir Bueno El que sabe Arreglar los alambres De la mente humana Es Dios Y nosotros Venimos a Cristo Con una maraña De alambres Que hay que Arreglar Y organizar Ustedes no han visto Esa persona Que después lo toman Y toman un grupo Y lo amarran Y después toman otro grupo Y por aquí Lo amarran Y cuando viene a ver Todo está funcionando Nítido Nosotros a veces Damos unos chispazos Y es porque Nosotros Nuestras mentes No están pensando Como Cristo Quiere que nosotros Pensemos El discipulado Cristiano Implica un Reconocimiento Somos Ignorantes Wow A nadie le gusta Que le digan Ignorante Ahora la verdad Es que el que más Conoce El que más Consciente Está de su Ignorancia Pero el que va A aprender Tiene que ver La ausencia De conocimiento Que tiene Mientras más Conscientes Más esfuerzo Haremos por aprender Bueno En el evangelio Amados hermanos Nosotros tenemos Un montón de áreas Frente a nosotros Que conocer Cuando tú entras A una carrera Universitaria Que tú ves Todo el pensum Y todas las materias Que hay por delante Dice Y para que quedan eso Nosotros tiene su lugar Y su razón de ser Porque está ahí En el pensum Cuando tú ves el todo Hay algo Que se está logrando En la educación De esa persona Para poder lograr Un propósito Y un fin Así mismo En la Biblia No hay nada De más Necesitamos Exponernos A todo El consejo De Dios Y aprender Que piensa Dios Acerca de las cosas Edificarnos Tratar de aprender Cada vez más Y más Hay una sed Que nosotros Debemos Manifestar Delante De la presencia De Dios Una cosa Es visitar Un país Como turista En un país Donde se maneja Del otro lado Bueno Siempre hay que discutir Cuál es el que está derecho Si son ellos O somos nosotros Pero yo Imagínate que vamos A un país Que manejan Del otro lado Tú vas como turista ¿Qué tú haces? Bueno Tú tienes un amigo Que te conduce O un taxista Que te lleva Pero Las veces que yo he estado En un país así Créanme Yo he doblado Tantas veces En mi cabeza Cuando No doble por ahí Es verdad que aquí Es al revés Pero Me pasa mucho Es increíble Uno no está esperándose eso Uno tiene que reprogramarse Ahora Eso es de turista Eso sí que importa ¿Y si yo me mudo? Bueno Si nos mudamos Hay que aprender A manejar de esa forma Eso implica Una reprogramación Bueno Nosotros venimos A Cristo Manejando Del lado contrario Y Cristo ahora Quiere que tú manejes Del lado correcto Se necesita Una reprogramación Y por eso Necesitamos Ser discípulos Dispuestos A aprender ¿Cómo es? Con sed Ahora El que se sienta Digo El que tiene la mano así Veo incluso Un hermano Que está sentado Con la mano así Eso no es nada malo En sí Pero Hay personas Que desafían ¿Qué es lo que Están enseñando? El que tiene una actitud Así ante Dios No aprende Déjame ver ¿Qué es lo que Tienen que decir? Lo que estoy diciendo Es un discípulo Está dispuesto A aprender Quiere aprender Y para eso Tiene que someterse A la enseñanza De otro Pasa Pasa En nuestras universidades Que a veces Un estudiante Sabe más Que el profesor Eso pasa Ahora normalmente El profesor Sabe más Y para aprender Tiene que Ponerse a los pies Del maestro Y poder recibir El contenido Con Cristo Hermanos No es diferente Hay necesidad De aprender Porque venimos A Cristo Con ignorancia Pero peor aún Hay necesidad De aprender Porque venimos A Cristo Con una cosmovisión Equivocada Y con concepciones Equivocadas Acerca de un montón De cosas Por eso Pablo Dice en Romanos Capítulo 1 Que debemos Nosotros presentarnos Como sacrificio Vivo Ante Dios Rendirnos A los pies De Dios Y dice Y no os adaptéis A este mundo Sino transformaos Mediante La renovación De vuestra mente Para que verifiquéis Cuál es la voluntad De Dios Lo que es bueno Aceptable Y perfecto Necesitamos Ser renovados Necesitamos Que nos enderecen Las cosas Ven Venimos En humildad Nos rendimos Ante Dios Y decimos Señor Enséñame Cómo es Enséñame Cómo es Hay a veces Pasa Ocurre tanto En la música Cuando hay Un estudiante Que aprende Las mañas Con su instrumento Ocurre también En los deportes En la manera Como alguien Agarra Una raqueta O tira Una pelota Hay mañas Que a veces Afectan El desempeño Bueno nosotros También tenemos Mañas Que Dios Por su espíritu Tiene que arreglar En nosotros Para que funcionemos Para el propósito Para el cual Él nos ha salvado Amados hermanos Para verificar Cuál es la voluntad De Dios Cómo tú ser El esposo Que debes ser El hijo Que debes ser El vecino Que debes ser Etcétera Etcétera En todas Las facetas De la vida Cristiana Hay una rendición Del yo Nos ofrecemos A sus pies Nos sentamos A sus pies Eso es una actitud De humildad Una persona Que está dispuesta A aprender Del maestro Dice Efesios 4 22 En cuanto a la En cuanto a vuestra Anterior manera De vivir Os despojéis Del viejo hombre Que se corrompe Según los deseos Engañosos Y que seáis Renovados En el espíritu De vuestra mente Y os vistáis Del nuevo hombre El cual En la semejanza De Dios Ha sido creado En la justicia Y santidad De la verdad Tú eres un discípulo Debes estar dispuesto A aprender A lo largo De toda tu vida Cada vez más Para tú poder Practicar Con exactitud La voluntad De Dios Con el paso Del tiempo Nos encontraremos En diferentes etapas Que nos va a exigir Que conozcamos Cosas Que antes No necesitábamos Tanto Por ejemplo Los que son padres Ahora tienen La necesidad De aprender De otros Acerca de la crianza Y antes Quizás Veían Cada vez Ah van a predicar De paternidad Ah está bien Y ya perdían El interés Porque ellos No eran padres Pero ahora que son padres Hay que aprender Ven no nos quedamos Nunca en una misma etapa Siempre tenemos Cosas que aprender Así mismo Dice la escritura Que las ancianas Deben enseñar A las más jóvenes Había un punto Cuando ese versículo Pasaba por la mente Dice yo no soy De las ancianas Nunca quería Que llegara A ese momento Pero en algún momento Dado Tienes que tomar Ese versículo Para ti Y enseñar A las más jóvenes Amar a sus hijos Y a sus maridos Ven O sea No siempre Necesitamos La misma información Hay una necesidad De mantenernos Aprendiendo siempre Que Dios quiere Que hagamos Cuál es la voluntad De Dios Para nuestras vidas Efesios 4 Habla de la necesidad De mantener La enseñanza En las iglesias locales Ministerio de enseñanza En las iglesias locales Dice que Él ha dado Pastores y maestros Para que equipen A los santos Para la obra Del ministerio Y luego dice Que eso ayuda Al crecimiento A que medida A la estatura De la plenitud De Jesucristo Para que Para que ya no seamos Niños Que son movidos Sacudidos Por todo viento De doctrina Que surge algo nuevo Por allí Oh mira que interesante Si por eso Contra dice Esto 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 Ay no lo veía Tenemos Dice que la enseñanza Nos protegerá Contra enseñanzas Incorrectas Para que nosotros Podamos crecer Saludables Como una iglesia Que un alumno Nosotros lo hemos dejado Todo y te hemos Seguido Ven Es el Lo hemos dejado Todo y te hemos Seguido Indica el Tipo de apego Que había El tipo de relación Que había Entre el maestro Y el discípulo Donde eran Dispuestos A dejar Todo atrás Con tal De poder Aprender Del maestro Aquellos que Creyeron en Jesús Luego de su ascensión No caminaban Con él Como lo hicieron Los apóstoles Se acabó El discipulado Cristiano No El hecho De que Cristo Está en la gloria Sentado en el cielo No significa Que nosotros No seamos Disípulos de Jesús Seguimos siendo Seguidores De Jesús Seguimos Detrás De Jesús Seguimos Sentándonos A sus pies Y ese es el Concepto Que a veces Nosotros no tenemos Del discipulado Cristiano Y es que nosotros Seguimos Aferrados A sus enseñanzas Seguimos Apegados A él Y comprometidos Con él Como se comprometían Sus discípulos Por eso Cristo decía En Lucas 6 46 Y por qué Me llamáis Señor Señor Y no hacéis Lo que yo digo Y él estaba Confrontando A sus discípulos Que ellos no podían Identificarse Como discípulos Y vivir como les diera La gana Tenía una implicación Seguir a Jesús El que seguía a Jesús Había hecho un compromiso De vivir Por las palabras De Jesús O sea que ser Disípulos de Jesús Significa someterse A la autoridad De Jesús Enseñándoles A guardar Todo Lo que os he mandado Wow Enseñándoles Todo lo que os he mandado No eso no es lo que dice El texto Enseñándoles A guardar Todo lo que os he mandado Hay Una obediencia Que el discípulo Tiene que tener Hacia las palabras De su maestro Jesús Un discípulo Se compromete De corazón Para no vivir Conforme a sus Estándares Y sus criterios Personales Es por eso Que decimos Hay una Identidad Entre ser discípulo Y ser creyente Porque el que cree Es regenerado Y salvado Por la gracia de Dios Es alguien Que se va a rendir A los pies de Jesús Para vivir Para su gloria No hay otro tipo De cristianismo En las escrituras Este pasaje Normalmente Que voy a leer A la gente le gusta Una parte del versículo Una parte del texto Y la otra parte Como que Se deja relegado Un poco Pero ese texto Es muy conocido Mateo 11 Versículo 28 Venid a mí Todos los que estáis Cansados Y cargados Y yo os haré Descansar Y así la gente La gente llega ahí Hasta con una paz En ese versículo Que la gente se recuesta Así casi se duerme Y no sigue leyendo Lo que sigue Pero sigue diciendo Tomad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y mi carga Ligera Él no dijo Porque conmigo Si no hay yugo Ni carga No, él no dijo eso Él dijo Mi yugo Es fácil Mi carga Ligera Pero hay yugo Y hay carga Eso él lo dice Muy claro El discipulado Es un llamado A nosotros A aceptar Que Cristo ponga Su yugo Sobre nosotros El yugo Era lo que se usaba Para poner a los bueyes A hacer el trabajo Que tenían que hacer Y dice el texto Que ese discipulo Aprende la mansedumbre Y la humildad De Jesús Y así En esa humildad Toma el yugo De Jesús Hay animales Que no se someten A sus dueños Y tienen que Domarlos Y hay algunos Que le tratan De poner el freno Y le tratan De poner la silla Y brincan Saltan Y todo Pero no le gusta Que le pongan Nada Bueno a veces Tú y yo Somos así Y Cristo Va a poner el yugo Y nosotros Desde que sentimos Algo en el cuello Así no Así no Pero dice Que debemos ser Mansos Y humildes No quedarnos Manso Manso Humilde Acepta el yugo De Jesús A su voluntad No la tuya Eso es lo que Es un discípulo De Jesús Y así El Nuevo Testamento Habla No tanto De la necesidad De aprender De Cristo Sino De la necesidad De aprender A Cristo Eso es interesante Porque cualquiera Puede aprender De Cristo Pero aprender A Cristo Es otra cosa Y es lo que Pablo Le dice a los efesios Observen en un contexto Interesante Porque contrasta La vida de los no creyentes Con la vida del creyente Él dice Ya no andéis Así como andan También los gentiles En la vanidad De su mente Entrenebrecidos En su entendimiento Excluidos De la vida de Dios Por causa De la ignorancia Que hay en ellos Ahora ellos No lo saben Y dice Por la dureza De su corazón Son duros Así mismo Éramos tú y yo Duro de corazón Ignorantes De la verdad de Dios Queríamos andar En nuestra propia manera De vivir Hacer lo que queríamos Ese no es un discípulo De Jesús Y Pablo le está Describiendo a esta iglesia Y le dice No anden así Como ustedes andaban antes Dice Y ellos Habiendo llegado A ser insensibles Se entregaron A la sensualidad Para cometer con avidez Toda clase de impurezas Pero vosotros No habéis aprendido A Cristo De esta manera Si en verdad Lo oísteis Y habéis sido enseñados En Él Conforme a la verdad Que hay en Jesús Y el pastor Sugel Muchas veces Ha repetido Aquí en este púlpito Que Cristo Nunca estuvo En Éfeso ¿Cómo fue Que Cristo Le habló Y le predicó Y le enseñó A estos hermanos? A través de la predicación De la palabra de Dios Hermanos Es aprender A Cristo Que nos habla A nosotros A través de su palabra Y eso transforma Nos hace distintos No porque lo merezcamos Ni somos más inteligentes Es porque hay una dureza Del corazón Hay ignorancia En su corazón No ven las implicaciones De vivir como viven Y las consecuencias De negar a Jesús No ven las implicaciones De vivir su vida Su antojo Y llegar a la eternidad Sin haberse preparado Con Jesucristo En su corazón No lo ven Pero tú si sabes Tu vida no debe ser Como la de ellos Porque la luz de Dios Iluminó tu corazón Tú has sido enseñado De otra forma Ven ustedes Hay un compromiso De seguir a Cristo De una manera diferente Tú has cedido Tu manera y tu visión De ver las cosas Para ahora hacer las cosas Como Jesús dice Por eso hay un contexto En Lucas capítulo 9 Interesante Cuando hay varias personas Que están Son llamados a seguir O se ofrecen Para seguir a Jesús Y Jesús les aclara Cómo son las cosas Le dijo mira A uno le dijo Las zorras Tienen madrigueras Y las aves del cielo Tienen nidos Pero el hijo del hombre No tiene donde Recotar la cabeza No se dice Que pasó con ese individuo Pero da la impresión Que se fue por su lado A otro le dijo Sígueme Pero dijo no Permítame primero que vaya Y entierre a mi padre Lo que quería era la herencia Lo que quería era Resolver un problema ahí No comprometerse con Cristo Mas él le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Pero tú Ve y anuncia Por todas partes El reino de Dios También dijo otro Te seguiré señor Pero primero Permítame despedirme De los de mi casa Muy bien Pero Jesús le dijo Nadie Que después de poner La mano en el arado Mira atrás Es apto para el reino De Dios En otras palabras Cristo Quiere Un compromiso Real Nuestro Con él Ah pero eso Es que está escribiendo Eso es un seminario Seguro que estaba hablando De eso Para pastores No eso es para Discípulos Está hablando De seguir a Jesús Lo que hace un discípulo Tú sigues a Jesús Tú eres un discípulo Porque si tú eres un discípulo Eres un aprendiz Y un seguidor de Jesús Tú estás siguiendo a Jesús Y sus enseñanzas Y Luis dice Lucas 14 33 Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncie A todas sus posesiones No puede ser Mi discípulo Y Cristo no está diciendo Mira Todo el mundo Tiene que vender Todo lo que tiene Para poder seguir a Jesús Lo que está diciendo Debe renunciar En su corazón Y estar dispuesto A poner a Cristo Primero Antes que cualquier otra cosa Oigan Esto no lo dije yo Cristo dice Que si no es así No puede ser mi discípulo Wow Wow Amados hermanos Hay un aspecto en esto Ya el tiempo La verdad que está corriendo Si hay cosas Que se tienen que A quedar Para yo explicarlo Esta noche Pues bien Gracias a Dios Tenemos un conversatorio Hay un punto Que no quiero dejar Aquí En el aire Y es Que Seguir a Cristo Tiene La parte De imitar A Cristo Y de cultivar El carácter De Cristo Ustedes recuerdan El dijo Aprende de mi Que soy manso Y humilde Recuerdan también Cuando el Señor Hace Lava los pies De los discípulos Dice Ustedes vayan Y hagan lo mismo Hay una imitación De Cristo Que el discípulo hace Ahora nosotros No tenemos a Cristo Con nosotros Como lo hacemos Bueno es interesante Que el apóstol Pablo Le escribió a los gálatas Y le dicen Gálatas 4.19 Hijos míos Por quienes de nuevo Sufro dolores de parto Hasta que Cristo Se ha formado En nosotros Y esto para nosotros Los pastores Es importante Nosotros como pastores Deseamos que Cristo Se ha formado En todos nosotros Y debemos estar dispuestos A sufrir esos dolores De parto Si es necesario Con tal de ver Ese tipo De discipulado En el que Cristo Es formado Hermano No te conformes Con menos Porque el estándar Es Cristo La meta Es que Cristo Se ha formado En ti y en mí Y eso es parte integral Del discipulado cristiano Seguimos a Cristo Y estamos así Viendo a ver Cómo Él hace las cosas Y qué es lo que dice Y cómo lo dice Queremos aprender de Él Queremos imitarlo a Él Por eso los discípulos Vieron a Jesús orando Señor Wow Enséñanos a orar así Quisieron imitarlo A Él orando también Debemos anhelar Imitar a Jesús Y para eso Tenemos que encontrarnos Estudiando a Jesús Y estando en comunión Con Jesús Verlo a Él En los evangelios Y verlo a Él Donde quiera Que se refleje En las enseñanzas De todas las escrituras Para aprender de Él Dicen Aprende de mí Que soy manso Y humilde Hay algo Que tenemos que hacer Obviamente Esto incluye El hecho De que hoy En día Como Dios Ha puesto en su palabra Necesitamos que otros Nos enseñen Necesitamos Él ha dejado maestros Pablo dijo Imitadme a mí Así como yo Imito a Cristo En ese sentido No tenemos a Cristo presente Pero Dios Nos ha dejado maestros Que nos enseñan Todos nosotros Necesitamos Este tipo de comunión Para que nosotros Podamos subsistir En la vida cristiana Y por eso Vemos que Dios Dio dones de enseñanza Y Dios Dio dones De exhortación Porque todos Necesitamos Enseñanza Y exhortación Todos lo necesitamos Pero debo Correr Y en cinco minutos Darle la parte De que hace un discípulo De Jesucristo Wow Ta 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 Vamos a ver Pero voy a resumir De esta forma Yo espero que estemos Claros En que somos Aprendices Y seguidores Aprendices Y seguidores Ahora Que hace Un discípulo De Jesucristo Eso es lo que somos Pero que hace Un discípulo De Jesucristo Bueno No solamente hay una Identidad especial Y privilegiada Hay una misión especial Privilegiada también Cuando en una entrevista Llenamos el formulario Ocupación Pastor O ocupación Yo soy maestro Secretaria Nosotros estamos poniendo Aquello que nos dedicamos Y lo que hacemos Bueno cuando Cuando en ocupación Como cristianos Decimos discípulo Que hacemos Que es lo que hace El discípulo Bueno Hemos dicho Que cosas Hace en relación A Jesús Pero ahora queremos ver Que hace ese discípulo En relación a otros Que hace ese discípulo En relación a otros Bueno Y esto yo lo puse Así en negritas En mis notas No Solo Somos discípulos Somos también Disipuladores No somos Solo discípulos Somos también Disipuladores Y el texto Es el mismo De Mateo 28 Que les había leído antes Donde el mandato es Ir pues Y hacer discípulos A los que ya son discípulos Se les está ordenando Hacer discípulos ¿Cuál es tu misión Y la mía como discípulo? Hacer discípulos Disipular Lo cual no solamente Significa Por lo que ya hemos visto Llevar a una persona A hacerse seguidora de Jesús Porque Jesús No despachó a los apóstoles De una vez Le dijo Ya ok Se convirtieron Para afuera Ni Pablo hizo tampoco Eso con Timoteo Hay Una relación Que se establece Entre el discípulo Y otro que puede ser discípulo U otro que ya es discípulo En las diferentes etapas Del discipulado cristiano Y eso lo hace Una tarea Súper Interesante Si un discípulo Es un aprendiz Y un seguidor De Cristo Hacer discípulos Es esforzarnos En ver Que aquellos Que no siguen a Jesús Se conviertan Y luego aprendan De Jesús Para seguirle En todas las facetas De sus vidas O sea que si tú Estás discipulando A alguien Tú estás evangelizando A alguien Para que venga A ser seguidor De Jesús O tú estás tratando De llevar a alguien A la más A que sea más maduro En Cristo Siguiendo a Jesús No siguiéndote a ti Es a Jesús Recuerden Pero todos Tenemos la tarea De poder influir En otros Para poder Nosotros dedicarnos A este punto A este punto El tiempo se me ha acabado Yo propongo A los pastores Si me dan El permiso De que esta noche Yo tome un pequeño Tiempo Y concluya Esta partecita Aclarándola un poco Y luego pasamos Al tiempo Del conversatorio Me dicen que si Por aquí Uno me hizo Más o menos Como así Tengo uno y medio Que si Ok Fantástico Pero no quiero Concluir Sin dirigir Unas palabras Para aquellos Que están aquí Que no son discípulos No quiero dejar De expresarle Algo A ellos Como yo les leí Seguir a Cristo Tiene un costo Yo no quise hablar De ese tema Meterme dentro De ese tema Pero es una parte Central Del discipulado Cristiano En las escrituras Dice la Biblia Que tú tienes Que estar dispuesto A morir Con tal de que Cristo viva en ti Así de estrecha Es la relación Cristo no debe Ser conocido Un conocido Por ti En inglés Hay una expresión Que se usa Cuando tú conoces Alguien pero no Lo conoces muy bien Tú estás Apercibido De que esa persona Existe Más o menos La idea Del término Pero la verdad Que tú no puedes Decir yo soy amigo De esa persona Para tú ser Discípulo de Jesús Y por ende un creyente Que se salva Y va al cielo Tú no puedes Conocer algo Acerca de Jesús Tú tienes que Conocer a Jesús Tú tienes que Seguirle a Él Tú tienes que Abrazarle a Él Como Él es Y entregarle Tu vida Completamente a Él No hay otra forma No hay otro evangelio Por el cual Podemos nosotros Ser salvos Y por eso La pregunta es ¿Qué es Jesús Para ti? Y yo te ruego Yo te ruego Que tú hagas a Jesús Más que un conocido Que tú lo hagas Tú todo Tú todo Y que tú Estés dispuesto Por hacer cualquier cosa Por Jesús Jesús Es el único Salvador Y el único Que puede limpiar Tu alma De todos tus pecados Y el único Que te puede llevar A la gloria Y hoy hemos estado Hablando de lo que es Aprender de Él Y seguirle a Él Nuestro Anhelo Es verte a ti Siendo uno de esos Porque de ellos Es el reino De los cielos Siendo uno de esos